Pues participaron, fueron dos, tres helicópteros y fuera ya del área de donde se llevó a cabo la detención, a punto de llegar al aeropuerto de los moches, se desplomó uno de los helicópteros. La información que me transmitió también el secretario de Marina es de que se está haciendo una investigación para conocer las causas. Entonces, la caja de voz, de datos que se maneja en helicóptero, sin aviones, ya va a ser enviada, si no es que ya lo hicieron ayer, a la fábrica de los helicópteros o la fábrica de este helicóptero para que se haga la investigación. Son los únicos que tienen permitido manejar esa información y una vez que la envíen se tiene que entregar a la fiscalía, porque está abierta la investigación, o sea, se tiene que saber sobre la causa del desplome del helicóptero. Y sí, lo hice y lo vuelvo a repetir, es muy doloroso que hayan perdido la vida este grupo de marinos, en cumplimiento de su deber y abrazo a sus familiares. Ayer se les hizo un homenaje, estuvieron sus familiares. Yo les envié un mensaje y aunque son pérdidas irreparables, también les planteamos que vamos a apoyarlos en todo, más de lo que se establece formalmente, porque todos ellos, todos los elementos de las Fuerzas Armadas cuentan con seguro, pero di la instrucción de que se les entregue a los familiares, otra cantidad igual a la que por ley tienen derecho.